La directiva del Atlas reforzó su campaña contra el grito homofóbico de manera seria, luego de que su estadio fuera vetado por un partido y jugará su próximo encuentro como local ante Xolos a puerta cerrada. Los Xolos presentaron videos y mensajes en sus redes sociales buscando concientizar a sus fanáticos para que no se repita un castigo similar o mayor, tras entonarse el polémico grito en el Jalisco. La frase, Erradiquemos el grito que se menciona en el video, apareció también en las casacas de calentamiento del Atlas antes de que iniciara el juego de Copa MX frente a Toluca, el cual ganaron los Xolos por 2-1. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.